Invías, a través de la Subdirección de Gestión del Riesgo, inició la instalación de un puente metálico semipermanente en el kilómetro 41 en el sector de Aguada, Mojarras, afectado por la caída de un derrumbe del pasado 14 de mayo de 2022. Con una inversión de 2.400, Invías inicia la instalación del puente metálico en el corredor Pasto-Mojarras, que permitirá la conectividad del departamento de Nariño con el resto del país en temas de comercio y atención de las necesidades básicas. El Instituto Nacional de Vías avanza en la atención de la emergencia en el kilómetro 41 de la vía Pasto-Mojarras, la conocida vía panamericana, donde tuvimos hace algunos días un derrumbe de grandes proporciones que impactó el puente vehicular sobre el sector de Aguada y que colapsó y se lo llevó completamente hacia la parte baja de la cuenca. Ya transportamos el 50% de la estructura del puente semipermanente que se instalará allí. Se están haciendo labores y actividades preliminares para iniciar los trabajos de cimentación. Vamos a iniciar la próxima semana el montaje e instalación de este puente. Hasta entonces, debido al elevado tráfico de este corredor, se mantiene habilitada la ruta alterna Pasto-Intersección-Daza-Buesaco-La Unión-Higuerones-Mojarras, donde en la zona permanece personal de la Policía de Tránsito y Transportes Nariño. Invitamos a los usuarios a que transiten por la ruta alterna de Pasto-Buesaco-Higuerones, donde también estamos atentos a través de la Dirección Territorial Nariño, en coordinación con la DITRA de Nariño, para controlar el tráfico y también para efectuar mantenimientos preventivos que mejoren las condiciones de este corredor y garanticen la movilidad hacia esa región del país. El INVIA sigue comprometido con la conectividad segura de todos los colombianos. Se prevé que para la primera semana de junio se puede habilitar el paso sobre este sector, garantizando la seguridad de todos los usuarios que transitan por este corredor.